La Zoe Me pongo malita contigo, estoy en peña Te dejo la caja y la vitrina empaña No te necesito pa' na' Muy mal habla, pero que mata Porque siempre me dan duro Tumba y está contra el muro Siempre afumo un canapuro Ya te curco y yo laburo Si se te baja yo lo subo Con la teta o con el culo Baby, yo te aconsejo que te pongas pa' mi Que me lleve a tu casa y mi parís Te lo pongo así Porque yo soy tu mamá La dota siempre así cala Papi yo soy buena Pero llena de maldad Pero llena de maldad Porque yo soy tu mamá La dota siempre así cala Papi yo soy bueno Pero llena de maldad Pero llena de maldad No estamos conociendo Viendo como lo estamos haciendo En el espejo del cuarto es un viejo Tiene cuarto, me está tieso Y yo le doy de esto Papi déjame caer todo el peso Deja que te vea con el fleso De ese cacho y te gusta mi seso Y a mí me gusta jugar con eso Baby, yo te aconsejo que te pongas pa' mi Que me lleve a tu casa y mi parís Que me lleve a tu casa y mi parís Que me aprendes así Porque yo soy tu mamá La dota siempre así cala Papi yo soy buena Pero llena de maldad Pero llena de maldad Porque yo soy tu mamá La dota siempre así cala Papi yo soy buena Pero llena de maldad Pero llena de maldad Baby, yo te aconsejo que te pongas pa' mi Que me lleve a tu casa y mi parís Que me pongas así Yo te aconsejo que 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 Gracias por ver el video.